Jesús, agua viva. Dios sabe bien que todo amor es tal, desea tener el agua viva. Mi vida es un desierto, no hay oasis en él, se va acabando sola. Hazme encontrar la fuente que da vida y quietud. Ven con nosotros, Señor, llena nuestras vasijas para saciar la sed con esa fuente viva. Ven con nosotros, Señor, llena nuestras vasijas para saciar la sed con esa fuente viva. Con esa fuente viva, con esa fuente viva. ¡Gracias!